¡Ay, qué lindo la gente de la cultura, ¿no? ¡No lo has escuchado! ¿Dieron lo que dice el Congreso ahora? ¡Un balde y mogi! Yo no sé para qué ahora me han adelantado las elecciones estos Bonnie and Clay que tenemos en La Rosada. ¿Dieron lo que fue la vez pasado? ¡No, Tomás! ¡Esto ahora es como les cuesta la mayoría! Yo en honor a mi coherencia ideológica en las últimas elecciones voté por... ...Nosolana. Éramos varias vecinas de Barrio Norte que nos juntamos previamente en el café Habana del patio Bullrich y coincidimos que si bien Pino es algo peroncho hizo las películas de lindas esos datos, aparte de esas cifras alboleos que tiran menos creíces que las de lindés pero por eso yo estaba muy mareada con lo de las candidaturas testimoniales. ¿Vieron lo que fue? Si un gobernador renunciaba a la ciudad de diputado resulta que por mí yo digo gobernador Gabriela Niquete, a la que yo voté para que sea milice jefa de gobierno también se me fue de diputado.